Todos y todas y bienvenidos de nuevo a los Gráficos Mágicos de Lucía. Yo soy Lucía y ella es... María. Pues mira, esto que es lo que se llamaría para aquí es que ya estamos haciendo la biblioteca y ya nos están empezando a llegar más cosas para la decoración. Este, aquí que ponemos ya, ponemos esta corona. Y aquí que pone Lucía, veis, aquí ponemos Lucía y ponemos esta corona. Bueno, mirad, aquí tenemos todas mis cosas chicas que irán en la biblioteca, en la biblioteca que contiene Lucía con accesorios y érase una vez. Todo esto irá en las paredes. ¿A que son chidos? Leer los sueños. Y bueno, esto es todo lo que nos ha llegado. Y os estaréis preguntando por qué mi hermana lleva la cara pintada. Pues porque es que como he ido al teatro y me han dejado pintarme la cara sola, por eso me he pintado la cara sola. ¿La pinta tú sola? ¡Oh, mamá, mira! Te reí, mancuí. Hoy os vamos a recomendar los bits que nos encanta. ¿Qué te llamaría? Es que no puedo... Es que no puedo... No puedo picar el cubente porque es una preciosidad. ¡Sí, señor! Vamos a abrirlo y mirad que ilustraciones tan bonitas. Y es que son de David Lorenzo. Que para mí... Es un ilustrador que dibuja genial. Y mirad que ilustraciones tan chidas y divertidas. Este me encanta. Y bueno, el escritor ya nos cuento. ¿Qué se llama? ¿Qué? ¡Mira! Una gallinita enamorada de su novio. Mirad. José Carlos Román es el escritor, ¿vale? Y yo creo que José Carlos Román y David Lorenzo hacen un equipo guachurísimo. ¡Guau! Combina mucho. También yo tengo aquí otro cuento que también es de ellos dos. Qué chulísimo, vamos. Qué chulísimo también como este. Y este creo que es una maravilla para mí es que no siempre las cosas son lo que parecen. Porque los lobitos parecen que dan miedo, pero estos lobitos de este cuento solo quieren hacer amigos. Y todos huyen de ellos. Pero ellos no saben que de verdad quieren... Estos lobitos quieren jugar, pero todos huyen de ellos. Como cabrecitas rojas. Los lobitos son malos, ¿no? Pues no. No tiene por qué. No tienen lo que parece, ¿no? Vale, pues mirad. ¿Veis? Aquí tenemos un ejemplo. Los celditos ellos revolcándose en el barro. Bueno, este lobito no quería porque era recabido. Mirad, José Carlos Román, que es un escritor de Lomas. Es que van unos cuentos chulísimos. Y que mirad, ¿ves? Con los cuentos, pues chulísimos, ¿no? Cuentan que el día que llegó la primavera al bosque de los siete senderos, los animales andaban un poco alborotados. Sobre todo, dos cachorros que desde el alba devoraban así esas más riquísimas tortitas con miel y arándanos que su padre les había preparado. Y estos dos son los protagonistas, ¿vale? Salimos a buscar amigos, lobita. ¡Sí, lobito! A ver quién encontramos para jugar. Al llegar a la granja, sorpresa, se encontraron una fantástica charita. Una fantástica charita. ¡Qué pena! Seguro que a los celditos les encantaría estar aquí chapoteando con nosotros, dijo lobita. Como al cuidadoso lobito no le gustaba nada mancharse, decidió seguir detrás de una oveja para encontrar algún, alguien con quien jugar. Pero los dientes con pasos no lo quiero revelar porque quiero que lo leáis. Entonces, estos lobitos van por el bosque, salen al bosque a jugar para buscar a alguien con quien jugar. Pero claro, todos, porque son lobos, no sé por qué, se creen que son malos porque son lobos. Entonces, ellos no lo saben. Pero claro, ¿qué pasa? Que nada es lo que parece, ¿no? Y que me muerdo que sean malos. Bueno, mirad. ¡Ay, qué comentativo! Que nos enseñó de la editorial. Editorial Narval, ¿vale? Para que lo veáis. Y bueno, este libro os lo recomiendo muchísimo. Pero muchísimo. Porque es una manera, es un ejemplo de... Mira, yo siempre lo pienso, los libros son ejemplos para enseñar cosas, ¿no? Para enseñar lo que lees, pues son cosas, un ejemplo, un libro. Pues esto es un ejemplo muy chido de que en este lugar es lo que pone aquí atrás. En este lugar, las cosas no son siempre lo que parecen, ¿no? Pues eso. Vamos, que lo recomiendo muchísimo. Es un libro que cualquiera que se lo lea lo recomienda, según. Os lo digo, madre mía, os lo digo, os lo prometo. Vamos, os lo prometo porque es chulísimo. ¡Nos encantan estos lobitos! ¡Auuu! Ya ha entrenado mucho y ya estaba cansada. ¿Veis que gustezaba mucho? Pues es porque estaba muy cansada y se ha decidido ir a dormir, ¿vale? Pero bueno, lo acabo yo, ¿vale? Mira, a María y a mí nos encantan los lobitos. Muchísimo. Este libro es lo más. Y tengo una danza que a ver si os lo va a estar. La roca del lobo, ¡ah, ah, ah! Mueve la colita, ¡chiqui, chiqui, chiqui! ¡Au, ya, muy fuerte! ¡Auuu! Esta es la danza de los... ¡Rabintos! ¿Os ha gustado? Pues bueno, es porque este libro me encanta. También me encanta su editorial, Narval, su escritor, José Carlos Romal, y su ilustrador, David Loreto. Este libro me encanta. Han hecho un equipo que han hecho un libro y lo han hecho unísimo. Y bueno, esto es todo. Bueno, si os gustan mis vídeos, si os escribís a mi canal, darle a like, darle a la campanita, compartir con amigos, amigos, con quien queráis. Y bueno, dejadme un comentario que ya sabéis que me encanta que me dejéis comentarios. Intentamos poner un vídeo cada semana, pero a veces nos resulta imposible y ponemos un vídeo cada dos semanas, ¿vale? Pero bueno, intentaremos, ¿vale? Bueno, pues esto es todo. No hay que escribir quién es lo mejor. ¡Adiós! Y soñar, ¿eh? Que me había olvidado. ¡Adiós! ¡Pap! ¡Besquero! ¡Besitos! ¡Mua! 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 ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós!